Bienvenido a DN Deportes. Sigue la fiesta en Qatar. La selección de Japón dio uno de los mayores golpes en lo que va del Mundial Qatar 2022 al clasificarse a octavos de final como puntero del grupo E. La selección de Japón remontó a España por 2 a 1 y clasificó a octavos como líder del grupo E, pero el gol de Aotanaka todavía sigue generando polémica, dado que la pelota, en fotografías, parece haber salido. La polémica imagen en el gol de Japón que decretó el triunfo ante España en el Mundial. ¡Suscríbete al canal!